Entre 2015 y 2018 las rentas en los departamentos residencial plus con alquileres a partir de 30 mil pesos mensuales, han crecido anualmente entre 8 y 11 por ciento en la zona metropolitana de la Ciudad de México debido a la demanda de vivienda que experimenta esta localidad, informó el CEO de la Administradora de Fondos de Inversión Aligmex Capital, Roberto Ordórica. Dicha compañía mexicana compra la tierra, desarrolla, comercializa y opera diferentes complejos en la nación a través de su filial Cirenta. En 2013, Aligmex Capital creó su primer programa de certificados de capital de desarrollo, CKDS, por 20 mil millones de pesos con el que, según Ordórica, estarían edificando 4 mil viviendas en los próximos 10 años. Actualmente la movilidad es clave para las personas, y no desean quedarse a vivir en una misma zona para toda la vida, de ahí el crecimiento en el nivel de rentas durante estos años y se espera siga ese ritmo. También se debe resaltar que la comodidad, y sobre todo la seguridad, es algo primordial para las familias, resaltó el también director de Cirenta. Respecto a cuánto ha crecido en el sexenio el mercado de los departamentos con rentas de más de 30 mil pesos mensuales en la capital nacional, Roberto Ordórica aseguró, de acuerdo con distintos estudios de mercado, se habla que entre el 6% y 8% de la vivienda que se produce anualmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México se encuesta en el segmento denominado como Residencial Plus, lo que nos lleva a estimar una demanda anual de 2.800 unidades de este tipo. ¿A qué clase social pertenecen las personas que rentan esos departamentos? Se le preguntó, a lo cual contestó, El segmento socioeconómico que tiene la posibilidad de pagar rentas de 30 mil pesos en adelante cuenta con ingresos mensuales netos de al menos 100 mil pesos, así que estamos hablando de segmentos de Masia. Hablando acerca de las inversiones de la compañía, comentó, tenemos el primer CKD especializado en vivienda en renta listado en la bolsa, es un CKD que se colocó el año pasado, que en 18 meses se invirtió el 100%. Fueron 2 mil millones, de pesos, de ese primer CKD, estamos haciendo 5 torres. Reiteró que el total del programa autorizado de certificados de capital asciende a 20 mil millones, de pesos, sus emisiones serán de entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. A principios de 2019 se emitirá un segundo certificado por hasta 3 mil millones de pesos. En cuanto a los planes de la compañía, Roberto Ordórica dio a conocer que Cirent está a punto de inaugurar su primer proyecto de vivienda premium en renta dentro de la zona de Bosque Real, en Uixquilucan, Estado de México. El desarrollo se llama Bosque Real Fife, y está conformado por tres torres que contienen 180 departamentos en su conjunto. La fecha de apertura es febrero de 2019. Los próximos proyectos que ya están en obra son La Vista, con 165 unidades, a inaugurarse durante la primavera de 2021, y Deoax, con 120 unidades, a inaugurarse durante el invierno de 2021. Ambos desarrollos se encuentran también en Bosque Real, acentuó. La Vista, con 165 unidades, a inaugurarse durante el invierno de 2021. ¡Adiós! TIEMP Nicolás